Puntualmente, lo que te decíamos, las ráfagas ahora 29, 30 kilómetros en la hora, pero claro, anoche, fíjense, el saldo que ha dejado puntualmente en esta cuadra, en esta calle, la caída de este árbol, encima de este vehículo, francés, de marca francesa. Fíjense, tener que levantarse y ver este panorama. No, es terrible. Casi de raíz, arrancado por el viento, insistimos, las ráfagas ahora son mucho más lentas, pero anoche eran de consideración, en algunos casos casi de 100 kilómetros en la hora. Vemos además el tamaño de ese árbol, si bien quizás las condiciones no eran las mejores, pero para tumbar ese árbol realmente habría tenido que ser demasiado fuerte el temporal y los vientos. Pudo haber sido una tragedia, atención, esto es realmente grave lo que pasó. Y fíjate que en algunos casos hay algunos árboles añejos, que claro, como están huecos adentro, son más fáciles de derribar. Sin embargo, este árbol no se lo ve así, aunque fíjate vos que no está, digamos, cortado por el viento, por una cuestión de inclemencia natural, a la mitad, sino es como si fuese una lonja que salió. Claro, exactamente, como si se hubiese desprendido, ¿no? Bien, bueno, este es el temporal entonces que estamos viviendo en la jornada de hoy en la capital, y un dato que nos pasan también que tiene que ver con que el árbol fue plantado hace dos años, ¿no? De hecho, no es añejo entonces, aunque fue plantado con este tamaño y por eso no tiene raíz. Hace muy poquito tiempo que fue plantado de esta dimensión, y la raíz es muy pobre, digamos, porque no nos olvidemos también que los árboles con muchos años echan raíces, e incluso hasta seguramente vieron algunas veredas de la capital federal y de su ciudad que tienen hasta las baldosas movidas. ¿Por qué? Porque los árboles van extendiendo sus raíces. Bueno, no es el caso de este puntualmente, que tal vez esa sea la razón por la cual no haya sido sólido el árbol y haya caído sobre la calle, en este caso impactando sobre el vehículo que estaba estacionado. ¡Gracias!